como están hoy es otro nuevo día en la llantera sigo sigue lloviendo una nube pasajera ya todo claro ya no sé este clima está raro dice que no va a llover y como quiera llueve entonces ya tenemos estos de aquí sólo estamos esperando los las llantas para ponérselos creo que llegan hoy o mañana sé cuando llegan pero aquí esperar más clientes en la lluvia ojalá que no se venga fuerte como ayer porque si no vamos a tener que cerrar toda otra vez y dejar una abierta y como que no entonces aquí esperar más clientes aquí lo estamos esperando ojalá que esto las nubes pasen ya que no deja trabajar la lluvia no si deja pero no como una espera aquí espera más clientes bueno este carro le pusimos una usada una 225 45 19 la de él ya no jalaba pues aquí esperar más clientes ya se quitó la lluvia pero se puso caliente ojalá ya no llueva pero aquí esperar más clientes ojalá ya no llueva pero ahi ojalá ya no llueva pero aquí tus chicas ojalá ya no llueva para el no llueva pero no que no La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Tenía un clavote que se la parchamos y ya quedó, ya se fue. Entonces aquí es para otro que esté ponchado. O uno que quiere una llanta nueva. Vamos aquí, sigue esperando. ¡Suscríbete al canal! Bueno ya llegaban las llantas con los rines estos, son 35, 250, 20 ANP, entonces ahorita lo vamos a poner, son 5, para 5, entonces ahorita la vamos a poner, para poner al señor, para estos, estos se los vamos a poner, trae michelines regulares, entonces esta va a quedar Kirin Ice, vamos a darle, y ¡Gracias! 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 o si ya quedó y acabamos los nueve ruines quedó con ganas ahí quedó las cuatro y su espera nueve citas recién salido de la caja y ahí quedó